Mírame, dime que ves, dime que estás orgulloso de todo lo que lo ve Y perdóname, si la cagué, yo sé que soy un estúpido que nada hace bien Y mírame, dime que ves, yo solo veo fantasmas que me incitan a pensar que todo saldrá bien Y no sé por qué, será que de verdad no te estaré